Acá estamos No está la aguja del tensor Debe estar por acá por abajo No está tan floja Pero si ve Que gira el tensor Está re destensado De este lado está bien De este lado está suelto Quiere decir que el tensor Tiene que ir un poco más para allá Así que Seguramente se aflojó el tensor O se rompió el tensor Porque no está la agujita Está acá arriba Acá arriba está bien Y bueno Ahora le vamos a sacar Le vamos a poner correa Y tensor nuevo A ver Se suelda a la correa No se ve que hace poco se cambió Se nota Bueno ahora le vamos a Poner la correa nueva Y el tensor nuevo Vamos a ver Ahora le vamos a 가jar No se ve que se ve No se ve